hola hola qué tal cómo están cómo les ha ido como les ayer no pude estar en vivo amigas pero pues todavía sigo haciendo también este ya ven que estoy haciendo el tucancito y también estoy haciendo esta porque pues es un par ya saben que no lo sigue haciendo este camismo en los en vivos porque pues para qué los aburro con la misma y con la misma entonces por aquí vamos haciendo este esperando que les guste y pues ya sabes si te gusta apóyame siempre con un dedito arriba también déjame en los comentarios si te ha gustado qué tal te parece algún tip que me den o algo así que este día no pues es que mira le pudieras hacer así para ciertas cosas que claro cada quien tiene sus formas de ser amigo pero siempre se amigos y amigas perdón siempre se aprende algo nuevo siempre se aprende algo nuevo en estas bueno no nomás en estas cosas en todo siempre se aprende algo bueno algo bueno algo nuevo perdón algo nuevo y este y pues es bueno amigas es bueno es bueno este también pues ya saben si por ahí ven todo un poquito mal grabado moviéndose y también ya les expliqué la otra vez cómo es que yo me grabo sola por si no saben ya se los dije este pues yo voy a seguir aquí yo voy a seguir dándole aquí pues pero miren ahorita se los voy a enseñar porque ustedes vean todo cómo va quedando ya es como va quedando y entre más va llenándose pues más se va viendo este el tono de las florecitas que son color beige entonces pues estos son los tonos que yo le estoy poniendo como notan también pues ya hice la mayor parte solamente hay que rellenar las hojitas estas esta acá hay otras dos porque esta ya quedó rellena las estos que son que no no sé la verdad que será pero son color moradito también ya las he hecho ya están terminadas esas tres las tres flores blancas están terminadas solamente faltan las hojitas y pues ya saben poner también esos este es el otro el que ya está terminado el que termine aquí con ustedes y pues así es como se van viendo también para que vean que los hice así de esta forma por ahí les dejé en un en unas fotitos en la comunidad de aquí de youtube les dejé este con qué aplicación lo hice así por si les interesa por si quieren este pues hacerlo así alguna alguna este gráfico que ustedes quieren solamente le toman la foto que sea bien legible y le dan vuelta con eso ahí se los va a poner así y pues a seguir este echándole haciéndolo de esta manera así están esté quedando me a mí las fundas de almohada ya casi están por ser terminadas le voy a quitar el aro ay dios luego es que lo maltrata poquito pero ya le voy a quitar el aro para que se vea estaba viendo dónde va a quedar el otro por ya vi que ese pues obviamente aquí el otro pues obviamente hacia ella aunque ella ya ya entendí que dónde va a quedar el otro pero ya ya lo encontré pues miren así es como van quedando yo ahorita le voy a seguir dando pero con el tucancito que también ya quedamos un poquito avanzadas este le voy a seguir dando también con el tucán ahorita este me voy a poner en vivo de hecho en un ratito me voy a poner en vivo con ustedes y pues ahí vamos a ir dándole para ir adelantando porque hay que hacer todo pensé que aquí había hecho un punto de más pero no ya 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 quedó hay está este ahí están así pues yo lo veo muy bonito amigas si te ha gustado ya sabes apóyame con un dedito arriba que de verdad lo voy a agradecer infinitamente no nomás amigas también amigas y amigos a todo público en general que por aquí tenga este ustedes échenme la mano con eso que yo de verdad con eso tengo mucho con que me vieron compartiendo con que me vieron con un like con que no sé las cosas que se hacen aquí entonces pues bueno yo les voy a dejar y voy a seguir dándole para ir más adelantando y terminarlo y mostrárselos cómo ha quedado vale entonces cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo y en el en vivo no se les olvide apoyarme en el en vivo